¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar de forma muy fácil, muy sencilla la función BuscarV y BuscarV se utiliza para buscar mediante, en este caso podemos utilizar por ejemplo el ID para buscar la sede, el nombre y el número de trabajadores entonces aquí para hacerlo más interesante, esta primera parte lo voy a insertar como una base de datos, nos vamos aquí a datos aquí nos vamos a validación de datos, vamos a elegir una lista y aquí elegimos como origen esta de aquí damos a aceptar y ahora ya tenemos los números para poder realizar la búsqueda aquí en este segundo campo utilizamos la función BuscarV igual BuscarV y aquí nos solicita valor buscado vamos a buscar este valor, la matriz viene a ser todo este campo de aquí incluido el campo que vamos a realizar la búsqueda vamos a fijar aquí estas celdas el indicador de columnas en este caso para la sede está en la columna 1, columna 2 entonces ingresamos el número 2 y en este caso una coincidencia exacta cerramos paréntesis y como puedes ver aquí el número 14 indica como nombre Loreto podemos arrastrar la fórmula o en todo caso copiar de esta forma aquí en la barra de fórmulas pegamos en el siguiente campo, cambiamos el número de columna, en este caso sería columna 1, columna 2 y sería columna 3 y finalmente pegamos nuevamente nuestra fórmula y cambiamos la columna por el número 4 podemos aplicar el mismo formato y ahora sí podemos realizar una búsqueda de forma muy fácil a esto para poder sombrear de acuerdo a lo que estamos buscando aquí podemos hacer lo siguiente aquí tengo nombre de los responsables que es un nombre único por cada una de las sedes voy a seleccionar toda la columna D, nos vamos a formato condicional, nueva regla y aquí tenemos esta opción que dice aplicar formatos únicamente a los valores únicos o duplicados voy a elegir valor duplicado y el mismo que me va a resaltar con un relleno de color amarillo aceptamos, aceptamos y ahora como puedes visualizar a medida que voy realizando la búsqueda va identificando el nombre que voy seleccionando aquí otro dato importante, si es que este campo está vacío como puedes apreciar, me sale este tipo de error entonces para evitar este error vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a agregar igual sí abrimos paréntesis, indicamos si este campo es igual a vacío entonces vacío caso contrario, que realice la búsqueda podemos copiar todo este primer segmento repetimos lo mismo aquí y también repetimos lo mismo aquí y ahora sí, si está vacío me está saliendo como vacío y si es que realizamos la búsqueda inmediatamente me trae los nombres muy bien amigos, eso es todo por hoy no olviden suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes